Turno de Miriam Bregman. Sí, más allá de lo que se está discutiendo en el Congreso, Massa dijo hace poco que no tendría que haber una ley nacional de alquileres. Eso es muy peligroso, porque deja sin una garantía mínima a aquellos que tienen que alquilar. Quienes hemos alquilado por muchos años sabemos la terrible incertidumbre que significa no tener un techo para vivir. Acá veo hacer muchas propuestas y promesas, pero hay medidas urgentes que se tienen que tomar. Impuestos progresivos inmediatos a la vivienda ociosa, créditos hipotecarios accesibles ya y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en la matanza como lo hicieron en Guernica. Gracias, candidata. Ha finalizado su 45 segundos, muy amable.